Tú sabes que pegar una canción en República Dominicana no te garantiza el éxito a diferencia de otros países me explico el tipo del gang style el coreano acotado ese está durmiendo tranquilo como hasta el 1027 el chico del gang style el coreano el servicio a la casa del tapago hasta el 1026 seguro pepin PCA PCI ese pana señores tiene el seguro pepin de por vida ese pana increíble que ha pegado un tema lo de la macarena ah si la macarena baila tu cuerpo alegría macarena en los 90 señores todavía están y están acotados durmiendo tranquilo un chelón ahí en un mandolio recogiendo recogiendo un mandolio un chelón increíble internacional que pegó un disco despacito la trajo para atrás la canción internacional que pegó un disco despacito le hacen comparaciones a las dos canciones más exitosas en español en la historia de la humanidad no me estoy entendiendo si claro cuando tu estas mezclando Santiago que tu pones despacito tu trata de buscar un tema que se asimila para la mezcla fue por todo lo que logró la macarena en los novelas claro 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 el repunte que tuvo la primera canción en español que rompe que se pone número uno en el mundo no te entendiendo si pero oye lo que pasa te voy a explicar pero te voy a explicar si se pega una canción americano ahora mismo te atrae el disco americano aunque sean viejos porque el DJ a la hora que lo quiere poner tiene que buscar como que me claro por eso se da la discusión sigue tu no sabes de eso loco tu no sales loco tu vives en el naco y come pan con huevo loco allá arriba oye la historia entonces que otra canción quien más señores con una sola se limpió el limpiado internacional así acerejé sí sí la quechua acotada durmiendo la quechua recogieron bien 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 ¿eh? recogieron ¿quién acerejé? sí de pata negra también de pata negra ¿cómo se llama? Melody acotada durmiendo planche mañana no pero ella pegó ella pegó un par de temas Melody sí pero vamos a ponerle un mundial así que se haya ido muy lejos él es pata negra sí vaina gorila ¿verdad? ella pegó palete entonces a diferencia aquí a diferencia aquí a diferencia de aquí ¿cuánto ha pegado el chuape ya? el chuape dos palazos ha pegado van a lata cada cuatro años pega un tema pero son cuatro años ahora el príncipe el príncipe ahora no ha pegado pero cuando pega pega duro pegado 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 la delfi bueno sí pegó un par de canciones pegó un tema pegado pegado sí pero pegó sí quién más señores pablo pidi pegó un saco dico pablo pidi ya fue eso es un par de ya pablo pidi ya es para que tú veas que no te garantiza el ex o sea tú te pegaste o sea tú luchas lucha y lucha y te pega pero eso no te garantiza que tú te que estás asegurado lo que creo que tú estás utilizando un término mal ¿cuál doctor? tú estás diciendo éxito porque debe que él pega ya tiene éxito no tiene éxito no tiene éxito no tiene éxito éxito momentáneo puede ser pero no el éxito es rotundo está hablando de éxito ya no tiene éxito está hablando de éxito no tiene éxito tú pegarte no te garantiza que usted es exitoso usted está pegado pero usted no es exitoso porque usted no se busca un peso mentira tú puedes tener un ejemplo mi amigo que lo quiero y lo amo y él me apoya mucho y me comenta y todo y lo amo que no es lápiz el de el vaina de los tenis quiero entrevistarlo el de vaina de los tenis no, no me quitó un tenis me quitó un tenis no, ese Belén no, ese Belén tú hablas de ese vaina doblado vaina doblado no te demanda tu caminado él se pegó pero fue exitoso no fue exitoso eso es éxito diablo perdón, perdón, perdón estoy en Wikipedia éxito resultado en especial feliz de una empresa o una acción emprendida o de un suceso el resultado de lo que tú haces si es bueno ya eres exitoso a partir de ahí olvídate del mundo a partir de ahí si no hay durabilidad olvídate del mundo ahora que eso que lo que usted trabajó no le dio estabilidad es otra cosa son otros 500 son otros 500 que no te posiciona o mejor dicho creo que él utilizó la palabra éxito mal y debió poner respeto en la música por posición 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 si tú eres inventor inventaste un bombillo que prende sin luz lo comprando gente eres exitoso ya ya un invento que la humanidad la cambió la salvó eso es exitoso pero en la música ser exitoso es mantenerse Sandy no no en el mundo de la música y del arte por lo menos la música usted no es pintor porque si tú pintas tu cuadro y el cuadro no sé qué total posición eso es ser exitoso cuando tú entrevistas quiero entrevistarte tírame por favor que quiero conocer la historia tuya luego de esta canción y todo cómo sucedió todo y qué ha pasado tírame por favor según ese tema me encantó y yo creo que ha sido uno de los dembos sociales el primer dembos social para mí es ese porque él daba unos códigos para que no te atraques sí, sí, sí sin morbo y tocó entonces tocó la élite de este país ese tema entonces tú pegó una canción no te haces exitoso claro que sí porque tú puedes pegar un tema pero tú puedes cobrar tres mil pesos tener un tema no sé si tú me entiendes me voy a ir más lejos ay lo maté tú puedes pegar un tema y no oíste el de gira ni a la jabón chequea esto eso es exitoso se acabó la discusión ahora mismo chequea chequea dimos nombre de un artista cualquiera cualquiera dime uno Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson en mayúscula lo vamos a poner éxitos cuando tú le das éxito te sale una lista de todas las canciones de Michael Jackson míralo ahí qué quiere decir eso cada canción de esas que se pegó fue un éxito entonces Michael Jackson Michael Jackson ponte chombo ponte chombo para hablar vamos a ver los éxitos de chombo ponte chombo para hablar qué verlo bien déjame ver éxitos chombo para hablar vamos a ver qué dice hecho dice éxito ranking tanking dame banda no lo está viendo ahí que de una vez aparece la canción de una de una bajo de otra Santiago perdón 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 el término que tú debiste utilizar fue posición 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 posicionamiento o estabilidad claro claro o arrastre éxito el éxito momentario no es éxito y qué momento momento de gloria momento de gloria eso fue el pánico huevo wow pero que muy rundanga acaba de decirte hombre eso fue el pánico huevo dice chombo dice éxito es decir canciones tú pones tú pones el chombo para hablar éxito lo que tú quisiste decir es canciones Santiago lo que tú quisiste decir fue posición es verdad que sí claro posición no posición automáticamente que no se han buscado un peso y han estado pegadísimos tienen éxito pero no se buscaron ya es decir tienen éxito pero no tienen fortuna pegaron un tema tienen éxito pero no ganaron dinero hay gente exitosa sin cuartos en la música hay que señores hay gente exitosa sin cuartos señores señores Brooklyn es un exitoso de arrugas y vainas pero en el español hay palabras una palabra se aplica en diferentes en diferentes situaciones ok conjunto una chaqueta y un pantalón conjunto Kikeya es un conjunto de músicos un grupo de músicos o de personas conjunto de tígeres o lo que sea o sea una palabra se utiliza diferente tiene varias connotaciones connotaciones para mí la connotación éxito para mí en la música es cuando tú le sacas el provecho a una a un logro a una pegada hay artistas que no le han sacado una pegada Moreno Negrón que fueron los que introdujeron el Mambo tú no lo conocías a ellos Sandy está bien pero es otra cosa tú no parabas ahí no fue un exitoso tú me estás dando la razón se destacaron pero no tuvieron éxito oye lo que pasa hay una palabra que tiene varias connotaciones como él dice entonces tú me estás diciendo a mí tú me estás dando la razón a mí ¿por qué? porque hay artistas que tienen éxito y hay artistas que son exitosos hay artistas que son exitosos es que automáticamente exitosos automáticamente tú pegas un disco y ya eso fue un éxito eso es un éxito automáticamente eso es un éxito no tuviste la capacidad quizás para tú monetizar eso o recoger dinero pero ven acá o mantener estabilidad es otra cosa el término éxito incluso es más musical que lo que sea porque tú eres un tipo exitoso y tú no cantas pero tú eres exitoso por tu página de baile por tus aplicaciones por tu 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 emprendedurismo en la en la música que yo qué por eso tú eres exitoso no lo que pasa es que digiste una burrundanga o digiste una burrundanga asesinate digiste una burrundanga papá atención lápiz consciente debate en nuestro canal de youtube a los focas radio show éxito exitoso vámonos Andy vámonos allá